Música Como me gustan, dame tu mano, ven, toma las vías, que te voy a confiar, las ansias vías, son tres palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son, como me gustan. Música Tres palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son, como me gustan. Con tres palabras yo te diré, con mis salidas ven a gozar, no me abandones, mira, negame, que conmigo quiero bailar, quiero bien. Música Tres palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son, como me gustan. Con tres palabras, nueve, toma las vías, que te voy a confiar, no me abandones, que te voy a confiar, mira, negame, que conmigo quiero bailar, a la gente ya le da risa. Música Tres palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son, como me gustan. Música 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 Tres palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son, como me gustan. Música 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 Toma mi reloj con mi suspiro, de mi tabuera que yo te quiero Si tú no vienes que yo me muero por ti Tres palabras solamente me sacudieron Y esas palabras son como me gustan Y esas palabras son como me gustan